Un saldo mínimo de 10 mil pesos para todo el país y una jornada laboral con dos días de descanso obligatorios ofreció Jorge Álvarez Maynes, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Reiteró que en Colima arrancará el plan de pacificación del país, diciendo que van a convertir el miedo en alegría y quitarle el control al crimen organizado. Recordó que en un simulacro de universitarios ganó 2 a 1 al PRIAN y que en Colima llevan ventaja en varios municipios luego de que los candidatos de ambas coaliciones han rehuido a los debates. La generación que señalaban de apática comentó está rompiendo las tendencias y rompiendo récords. El segundo debate fue uno de los más vistos y atribuyó que eso se debió a que niñas y niños, adolescentes y jóvenes se sumaron a verlo, señaló Álvarez Maynes. Comentó además que con su gobierno será una realidad un sueldo mínimo de 10 mil pesos mensuales y una jornada de trabajo laboral con dos días de descanso obligatorio. Álvarez Maynes aprovechó en su viaje de Zapotlán, el Grande, a Colima para subir al nevado de Colima donde tuvo contacto con una activista de la sociedad civil que sin ayuda del gobierno federal protegen el bosque que es la principal reserva de biodiversidad y de agua para toda la región.